A su boda asistieron sus dos hijos, Lady Tavares, recordada por interpretar a la vendedora de rosas, se casó este fin de semana en Medellín, con quien durante el 2012 se convirtió en su compañera de celda, Elizabeth Roldán. Es una mujer muy especial, ella me brinda la tranquilidad que necesito. Me hace sentir especial cosa que me agrada mucho, dijo Lady en una entrevista que concedió a la revista B hace dos años. Por su parte, Elisa, su novia, expresó en ese momento. Estoy feliz con Lady. Ella tiene su temperamento, pero yo le doy la tranquilidad que ella necesita. Vamos con calma, pero yo veo esto estable y muy serio. Gracias mi mujer por llevarme a tu lado por este camino, espero ser lo que mereces y sueñas. Que Dios te bendiga en nuestro hogar. La boda de Lady Tavares La boda se llevó a cabo en un salón de banquetes del noroccidente de Medellín. Tavares acudió al altar en compañía de sus dos hijos. Tavares fue condenada a prisión en el año 2002 por ser cómplice del asesinato de un conductor y posteriormente las autoridades determinaron que tendría arresto domiciliario.